El día que se... Aquí estamos haciendo la vida del pastor Aquí tenemos Unos cebollitos Cambray, chilitos Pollo Asada Rabanitos Una salsa roja, chiltepin Una verde con su guacamolito y todo Limoncitos Cebolla Cilantro Y aquí tenemos unos nachos Ya tenemos una mostradita Ya estamos haciendo las palomitas Ya andamos en chingas Aquí van ya las palomitas Ahí van poco a poco Y ahí vamos señores Las piedras Cescifan Chilap 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 Gracias.